No tenemos conocimiento nosotros formalmente como el partido de la denuncia, sin embargo yo he visto esos espectaculares, nada que ver, es una ciudadana normal, estamos conscientes de la ley y para nada la vamos a violentar, al contrario vamos a darle respaldo institucional a la alcaldesa. Y en el caso de los panernillos, donde es evidente la fotografía de la alcaldesa, finalmente no se puede promocionar imágenes, es como muy evidente que sí hay que tener una violación. Mira, si da cuestión de revisar, te digo, desconozco ahorita la queja que ha presentado la exalcaldesa, sin embargo puedo decir que en el partido somos respetuosos de la ley, que somos conscientes de la ley electoral, sabemos los alcances, y siempre hemos ido y hemos pugnado porque nuestros funcionarios, nuestros presidentes municipales respeten la ley. Estoy segura que en el caso de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez así fue, que se trata de algo que se tenga que aclarar, que se tenga que revisar, pero estoy segura que no va a haber ninguna vulneración a ninguna ley electoral. Sobre el activismo de Alejandra Gutiérrez los fines de semana, ¿Ustedes tienen información de esta agenda y si lo consideran o no? ¿La posibilidad de que se ha señalado esto como un acto también antes de que se pueda trabajar? Mira, ella tiene la libertad, yo creo que es importante, la alcaldesa ha sido responsable aquí en el municipio, su prioridad es León, su prioridad es Clásico de Onesos, y ella está en la libertad de hacer visitas los fines de semana, yo no lo veo como un activismo, lo veo como una decisión que ella está tomando de hacer esas visitas, sin embargo veo a Alejandra preocupada por la ciudad y eso es importante, creo que ha hecho un buen trabajo, creo que ha dado resultados y Alejandra está en toda la libertad. Tendría también, había un llamado a las dos principales aspirantes, tanto Alejandra que es Presidenta Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Social Libia, a que se centren en sus cargos, porque bueno, ya las dos han manifestado que quieren ser candidatas, que se centren en sus cargos y no se distraigan en busca de posicionarse o hacer un trabajo político electoral con ir a hacer las candidatas. Mira, el llamado ya lo dio el gobernador y también lo hemos dado el partido, para nosotros es prioridad que la alcaldesa atienda aquí a las y los leoneses, es prioridad también que la Secretaría de Desarrollo Social Libia también esté enfocada en esta nueva encomienda que tiene, en la Secretaría de Gobierno, acaba de dejar la Secretaría de Gobierno, creo que hizo un excelente trabajo y ahora el tema de desarrollo social tiene que ser su prioridad, y creo que al final nuestra carta de presentación son los resultados que damos, lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía es los resultados que damos en los cargos, tiene que ser la prioridad el desarrollo social y tiene que ser la prioridad también los resultados que den en la administración municipal aquí en León, y estamos seguras que entendemos los retos que tiene la sociedad y que nosotros como gobierno tenemos que ser facilitadores y resolver todos esos problemas públicos que deben ser la prioridad para nosotros de cara a que en el 2024 seamos un partido fuerte, competitivo, con cartas fuertes. O sea, lo generalmente, bueno, la queja ya está ahí tramitada anteriormente, obviamente el partido asesorará o apoyará jurídicamente a Alejandra para responder ese tipo de discusión, ¿entendrá ella que en lo individual hacerlo? Seguramente, seguramente, yo les comentaba al inicio que desconozco la queja, sin embargo todos nuestros funcionarios tendrán el acompañamiento legal, si así ellos lo deciden, seguramente también la alcaldesa tiene ese acompañamiento legal, pero si le requerir el apoyo del partido, vamos a estar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amigas. Gracias. Gracias. Gracias.